Se me hinca delante de mi consultorio, un hombre formal, y me dice llorando, doctor, y temblando, yo me voy a morir, y yo quiero que usted queme mi cuerpo y que tire las cenizas al mar. Yo me sorprendo, yo a menguar, pero ¿por qué eso? Es que yo no permito ver mi cuerpo lleno de gusano, no, por favor. El día siguiente murió, no estaba enfermo. La premonición, él vio su muerte, y se lo transmitió a usted espantado. Entonces, llama y le dicen a Luis Antonio, mira, ya no hay nada que hacer, tiene que firmar porque vamos a quemar el cuerpo. ¿Su cuerpo? Mi cuerpo. Entonces, él sale desesperado, llorando, entonces ve una señora afuera, con un vestido largo, vestido de blanco, y le dice, ella, a él, no llore, que él no va a morir. Haz una cadena de oración. Yo no quería volver, donde yo estaba me sentía feliz. Yo estaba, lo único que yo recuerdo, que estaba en un salón, y yo estaba acostado con un pedestal, como así, como una camita aquí arriba, y estaba riéndome de mi felicidad. Entonces, viene alguien que yo no le vi la cara, y me pregunta, ¿te quieres quedar o quieres volver? Yo despierto, despierto, y desperté en el infierno. Respeto a los médicos que me mantuvieron vivo, pero en conclusión, no fueron ellos que me sanaron. Esa alma que habita en el cuerpo del doctor Cruz Jiménez, es un alma angelical, pero un alma muy vieja, que tiene miles y miles de años, en este, viniendo aquí, a este planeta, y a diferentes otros planetas, a cumplir algunas misiones de ayuda hacia los demás. Yo duré ocho días en coma, que solo nada más escuchaba voces, ese a mí. Pero las almas viejas, cuando reencarnan en vida, cuando tú llegas nuevamente en condición de bebé, tú no recuerdas, tú no puedes, tú recuerdas todo, tú no puedes hablar, tú no puedes hacer un sinnúmero de cosas, entonces tu energía se queda ahí, y cuando va pasando el tiempo, a ti se te va olvidando quién tú eras, de dónde tú vienes, cuál es tu propósito, pero tú firmas nuevamente por un propósito, para ayudar a la mayor cantidad de armas. ¿Usted se ha topado en su clínica con personas que hayan muerto y hayan revivido? Una vez sí, pero eso es muy poco frecuente. Es un paciente que habíamos declarado muerto, y el paciente, pues, después abrió los ojos. Hay algo que nunca lo he hecho, pero lo voy a narrar aquí, en este momento. Miren, salgo al patio, no salgo al patio, que estoy orinando, siento una presencia. Siento la presencia de alguien que está frente a mí, pero lo que está frente a mí es una luz. Siento que alguien, porque me está alumbrando, cuando yo levanto la cabeza, yo veo un ser de luz. Yo veo un ser de luz, un hombre más alto que él, era mucho más alto que él. Yo me soñaba cuando estudiaba medicina, todas las noches con una muchacha preciosa, y que esa muchacha me decía, yo estoy muerta, venme a visitar. Ah, yo. Yo fui a la tumba y encontré a la muchacha. La de los dos. Yo nunca había ido a esa tumba. Y fui derechito donde estaba. Resulta, para que sepan, que la muerte no es el final. La muerte tan solo es el inicio. Resulta, para que sepan, que la muerte no es el final.